¿Qué balance hace de este 2023? Bien, de mucho crecimiento. Mis años en general son de crecimiento. Trato de ver el aprendizaje en todo lo que vivo, entonces eso me ayuda a hacer un buen cierre en general. Pero en los momentos tristes, por ejemplo, se me viene a la cabeza la separación con Marcela, ustedes la vivieron de otra forma también. Bueno, los procesos en general son tristes, pero siempre uno le desea lo mejor a la otra persona, más cuando la quiere y tiene un hijo en común. ¿Son vecinos? Sí, sí. Marcela nos decía que se cruzan en el gimnasio, que hay buena onda. Sí, sí, nos cruzamos un montón, sí. ¿A Miriam te la conoces o no? No la conozco personalmente, no. Pero todo bien, todo buena onda. Todo obvio, sí, re bien. ¿Y vos con el corazón, pero enamoradísima? Estoy bien. Volver a creer en el amor, ¿cómo es eso? Es conocer a otra persona e ir descubriendo a alguien que te parece, en este caso, a mí encantador. Que aprendo mucho, es muy diferente a mí, pero a la vez tenemos como valores muy parecidos. Y también entendiendo otro tipo de vínculo, que está bueno. Y en eso estoy. ¿Pero le pone la presión del nombre, del título a la relación? Eso es lo que quise decir el otro día. Que no tengo como la necesidad de etiquetar o darle un nombre, una forma a... Lo aprendí más de grande, estoy siendo un poquito más desestructurada porque entiendo que uno cuando se mueve así por la vida es todo como mucho más liviano y mucho más natural a la vez cuando uno es orgánico y va... Pero me pasa a mí, es lo que a mí me hace bien y me representa hoy. No es que digo que todos lo tienen que vivir así. Una separación no debe ser fácil, ver a tu expareja con otra persona o al revés. ¿Cómo se maneja eso? No, eso no es difícil porque cuando uno en un punto suelta un vínculo, un vínculo se termina con todo el amor que uno tiene. Siempre me pone feliz ver a mis ex, que tengo varios, porque novios también tuve, redondeada, me dice Juli. Siempre verlos bien me llena de alegría y ellos lo saben, porque siempre se los digo, soy muy sincera en eso. ¿Y le importase transmitirle eso a tus hijos, no a la familia? Obvio, tenemos hijos, somos grandes, maduramos, es eso. Fíjate que a veces dicen que Milet se quiere parecer a vos. No, basta, no, basta. ¿Cuánto te jode eso comentario? No me jode y no está bueno.